Pero como decía la canción no venimos por la bendición solamente Sino por la paz de Cristo Y les saludo con la paz de Cristo a cada uno Incluso los que nos están mirando ahí en video Con la paz de Cristo Este audio cierra tus ojos un momento Este audio se llama Camina Conmigo Cierra tus ojos un momento Cierra tus ojos por un momento No es nada difícil cierran sus ojos No es nada místico Es para evitar Distraernos Distractions El Espíritu Santo ha estado aquí Desde antes que llegásemos Sus ángeles y ministros de la gracia Aquí están Y caminan con nosotros Pon en tu mente Camina Conmigo Put it in your minds Walk with me Un círculo de la gracia Y capa Un círculo de la gracia Un círculo de la gracia Un círculo de la gracia yo sé que estás cansado en tu cuerpo sé que tu alma está cansada pero solo un momento más sé que tienes tiempo luchando con la ansiedad y la depresión pero haz el esfuerzo en este momento de poder percibirle a él de poder percibirle a él él está aquí él está aquí en qué área quieres que él camine contigo en qué área quieres que él camine contigo por eso este audio camina conmigo porque esto es por eso estamos haciendo este audio camina conmigo donde quieres que camine él contigo a mí me gusta mucho el misterio de la palabra del Señor en Éxodo cuando iba Moisés en frente del mar la palabra de Dios dice en la Biblia le dijo Señor ayúdanos y él le dijo usa lo que tienes en tu mano y todos pensamos que ciertamente que ciertamente él puso la barra en el mar y se abrió pero el misterio de esta parte dice así que él iba caminando sobre el agua dentro y el agua llegaba a las rodillas y el pueblo decía no se abre y el pueblo decía no se abre donde está el milagro donde está el milagro donde está el milagro y él decía el Señor lo va a hacer y él decía el Señor lo va a hacer y seguía caminando en el agua y seguía caminando en el agua y kept on water pero él decía el Señor lo va a hacer el agua comenzó a llegar al pecho y el Señor y él dijo el Señor lo va a hacer cuando el agua llega casi al cuello pero cuando el agua llega casi al cuello Moses dijo el Señor lo va a hacer Moses dijo el Señor lo va a hacer y ahí se cumple la palabra de Génesis 9.11 donde él prometió donde él pactó que nunca más se iba a destruir la humanidad con agua entonces el mar se empieza a abrir en este momento tu alma está como Moisés el agua llegando hasta tu cuello llegando casi hasta tu boca él va a empezar a abrir el mar por eso camina conmigo sin importar la tempestad sin importar donde está la tribulación delante de ti y remasar a la vacanda a la raya eso ese es el misterio que más me gustó porque no solamente usó la vara y se abrió sino que él mostró un pacto un pacto que casi dos mil años atrás que casi dos mil años atrás él pactó él pactó made a covenant diciendo nunca más será destruida la humanidad con agua y cuanto más su pueblo que estaba delante de él corren más a la vacanda ramal este suceso de Moisés fue hace más de tres mil quinientos años atrás de esta fecha hacia atrás y aún sigue vigente ese pacto tal vez no vemos el agua física pero si vemos el agua de la tempestad vemos todo lo contrario sobre nosotros pero el Señor quiere que caminemos con él que caminemos con él yo tengo muchas ganas de hacerlo lo que es lo que percibo en el espíritu pero también el Señor quiere la exposición de su palabra quise comenzar con este eso o este misterio para poder entrar en el lado oscuro de la tristeza ahora si abre tus ojos un momento el lado oscuro de la tristeza yo aquí siento su presencia aún yo le percibo él aquí él está en medio de nosotros ahora si bájale poquito al audio poquito la tristeza sadness cuántos hemos estado agarrados de la mano de la tristeza yo he estado agarrado de ella y vámonos órale holding hands with sadness sometimes and it's just taking me away cuántos han visto la película de Star Wars how many of you have seen Star Wars yo me acuerdo que iba al McDonald's y yo quería mi monito I remember going to McDonald's and wanting the little figures yes y hay algo muy interesante en mí and something interesting que a mí me gustaban más las figuras del lado oscuro that I liked the dark side figures even more the designs are maybe made better I don't know diga conmigo diseño say it with me design design diseño diseño design tristeza en hebreo son tres letras so sadness in Hebrew is just three letters esas tres letras these three letters una significa yin one means yin a yin a yin que es ojo which is I la segunda letra es sadik the second letter is sadik que esta se puede traducir como solididad y justicia this could be translated into solidarity and justice righteousness y la tercera letra es bet and the third letter is bet y bet and bet trabaja en el lado izquierdo de nuestro hemisferio izquierdo del cerebro operates in our left side of our left hemisphere of our mind of our brain y ahorita en este caminar de la exposición and in this walking in the exposition vamos a ver el ojo we're gonna see the eye la solididad we're gonna see the solidarity y el lado izquierdo and the left side por eso el lado oscuro de la tristeza that's why the dark side of sadness porque tristeza también se puede decir que como metzeb because sadness has also been mentioned as metzeb que significa diseño which means design tristeza sadness y diseño and design y hay otra palabra and there's another word que se dice citrara that's mentioned citrara se refiere and this refers to al otro lado the other side de la tristeza of sadness aquella parte de la realidad so that other part of reality que no está contenida that is not contained en las formas visibles de la creación por eso es el lado oscuro this is why it's called the dark side y no siempre el lado oscuro and not every time it's called the dark side is dark because the creator said in psalms that for him that light and darkness are the same but for us it's not the same pero hay algo interesante en el lado oscuro de la tristeza but there's something interesting in the dark side of sadness abre tu biblia en proverbios 17 22 open your bibles to proverbs 27 22 17 22 proverbs 17 22 17 22 17 22 dice el corazón alegre constituye un buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos el espíritu que triste un triste ¿qué hace? ¿qué seca los huesos consume las fuerzas cuando pasa eso ¿qué es lo que nos sucede anímicamente? alguien, alguien que me responda que ha escuchado de otra persona se desanima está desanimado por mucho tiempo cuando está abrazada de la tristeza al grado que puede caer en la depresión y ahí está el lado oscuro porque lo ponemos como malo el lado oscuro de la tristeza pero es ahí donde Dios quiere llevarnos para ver los cimientos de nuestra estructura ¿cuántos saben de construcción? ¿qué es lo primero que hay que hacer antes de hacer una barda? ¿qué hay que poner? cimientos va varilla de media o de tres cuartos la gruesa en vez de soldar ponemos los anillos con alambre ponemos concreto concreto del trescientos si se puede si se puede si se puede para que quede fuerte el cimiento porque más adelante se puede quebrar entonces a veces es necesario llegar a ese lado oscuro para ver el cimiento ¿qué es lo que nos faltó? porque la escritura dice que Cristo es la piedra angular es la piedra tenemos que tocar a veces esa piedra porque estamos muy a gusto en las alturas de la barda pero viene algo pesado sobre nosotros nos desmoronamos y necesitamos volver a ver pero el otro lado oscuro es muy parecido al enemigo que el Señor lo reprenda porque Él sabe muy bien de esto de lo que hablo mejor que nadie Él lo conoce even better than anybody else He knows it cuando nosotros so when we decimos say Señor Lord ¿por qué no me pasa lo que le pasa a que Él? ¿por qué no me pasa lo que le pasa ¿por qué no me pasa a Él? que tiene bendición que tiene salud que tiene salud que tiene prosperidad que tiene prosperidad ¿por qué estoy pasando a esto? ahí nosotros le estamos diciendo al Señor no me gusta tu diseño ese es el lado oscuro cuando no aceptamos el diseño de Él yo me he visto en puntos muy críticos en decisiones en crisis y le digo Señor gracias por este diseño gracias por este acuerdo y yo le doy otro sentido porque es mejor decir gracias por la condición que estoy atravesando sea enfermedad o sea algo emocional porque condición y atravesar estamos aceptando el viaje y el diseño del viaje cuando vamos en un camión se ponchó el camión no tenemos por qué molestarnos porque no está en nuestras manos que se ponche después se cambia la llanta y sigue el camino y llegamos al destino así es también nuestra vida como hijos de Dios como siervos como ministros de Él que en nuestro camino va a haber piedras va a haber clavos va a haber espinas si es que camina sin chanclitas y va a doler y va a sangrar pero va a enseñarnos que tenemos que caminar con chanclitas con zapatos y luego como la industria zapatos con casquillo y antiderrapante que se quedan pegados pero no te hace nada no más sientes la molestia de que algo se pegó en el zapato y así nuestra vida se nos puede quedar pegados siguiéndonos nos siguen con un motivo para que no nos olvidemos del camino del sentido de la misma vida en el Señor porque Él lo dijo a causa de mí tendrán problemas lo dijo o no lo dijo en este mundo tendrán aflicción así lo dice en Juan 16 33 en este mundo tendrán aflicción pero no teman yo he vencido al mundo entonces si Él ya venció al mundo para que preocuparnos por las aflicciones hay aflicciones pero también hay consecuencias por salimos un poco del camino por tomar otras decisiones si entonces la citrara es el lado oscuro que lado oscuro quieres estar tú el de la gratitud o en el del lamento o en el del lamento lamentando porque como les decía ojo hay solidaridad y justicia y lado izquierdo y es muy fácil para nosotros mirar que esté pasando una travesía mala para nosotros el ser justo o no y dejarlo en el lado izquierdo ¿Qué hay en el hemisferio izquierdo? ¿La lógica? ¿Lo cuadrado? ¿Lo lógico? ¿Lo cuadrado? ¿Los números? Esto debe ser así. No hay flexibilidad. ¿O queremos tenerlo en el lado derecho? ¿Dónde hay creatividad? ¿Dónde hay creatividad? ¿Libertad? ¿Dónde hay libertad? ¿Amor? ¿Llubo? ¿Sensaciones? ¿Percepción? ¿Percepción? Porque de este lado es donde espera el Espíritu Santo. Porque en el lado derecho es donde el Espíritu Santo. Esto es fisiológicamente hablando. Esto es fisiológicamente hablando. En nosotros está. En nosotros está. Si queremos ver. Y dejarlo en ser solidaridad. Solidaridad. O misericordiosos. Incluso está con nosotros mismos. Porque mucha tristeza que puedes cargar tú. Porque incluso si cargas mucha tristeza. No es del diablo. Eso no es del diablo. Es por nosotros. Es por nosotros. Porque la hemos querido traer ahí. Porque queremos arruinarse con nosotros. Y no la hemos querido soltar. Vamos a Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Siete. Diez. Siete. Diez. Diez. Porque la tristeza que es según Dios. Produce arrepentimiento para salvación. Produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué tristeza queremos tener? ¿Qué tristeza queremos tener? La que no hay que arrepentirse. The one that you don't need to repent from. O la que me lleva a muerte. Or the one that's going to take me towards death. Y no es que te vayas a morir. And it's not about you dying. Sino que te va pagando. But it's going to pay you. Te va a pagar. Ah, ahí está. Otra versión dice muerte espiritual. And another version says spiritual death. Entonces ahorita estás batallando con algo en tu espíritu. Right now you may be struggling with something in your spirit. En lo espiritual. In the spirit. Es porque algo pasó. Y te desanimó. Y aún no decides qué hacer con eso. Y mientras tanto le echas la culpa al diablo. Y el Señor lo reprenda. Pero es porque lo tenemos en medio. No sabemos. Por eso en Apocalipsis dice. O eres frío o eres caliente. No hay un punto en medio. Pero es en el medio. Estamos en ese punto crítico. Right now we're in that critical point. En donde qué quieres hacer con ese desánimo. En decirle a Dios gracias por ese desánimo. Do you want to say thank you God for bringing me down? Porque no decidí qué hacer a tiempo con ello. Porque no decidí qué hacer con ello en tiempo. Pero hoy quiero avanzar. Pero hoy quiero avanzar. Gracias por esa tristeza. Gracias por esa tristeza. Porque me tiene que aventar. Porque me tiene que aventar. A crecer. A madurar. Como persona. Y en espíritu. Porque hay ocasiones. Que pensamos. Que por más fuerte que es la batalla. Más soy maduro. Pero hay ocasiones. Que viene la misma situación. Y no se ve la madurez. Y no vas a ver la madurez. Por eso el apóstol Santiago. No, el apóstol Juan. Les dice. Y deseo hermanos. Que así como prospera su alma. Prospere su vida. No es primero prospero yo. Y luego mi alma. Primero el alma y luego nuestra vida. ¿Qué quieres hacer con esta tristeza? ¿Qué quieres hacer con el desánimo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Para poderle Señor gracias. Por esta condición. Por esta travesía. Que estoy pasando. En ti y en mí está. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con este lado oscuro? Aceptando el diseño. O decirle no me gusta tu diseño. Decirle no me gusta que seas tú mi Dios. Por eso es que existen muchos dioses. Que los permite. Hacer muchas cosas. Pero son cosas. Que en el mismo proverbio os dice. Que hay caminos que al hombre le parecen correctos. Pero al final son caminos de muerte. Caminos de perdición. Que corrompen el alma. Y después corrompen el cuerpo. ¿Qué queremos hacer con la tristeza? ¿Qué queremos hacer con la tristeza? Verla como siempre nos dicen que es mala. O verla como es simplemente una energía dentro de nosotros. O verla como una energía que reside entre nosotros. Porque las energías no son buenas ni malas. Porque las energías no son buenas ni malas. Ah, me equivoqué. Las emociones no son buenas ni malas. I'm sorry, I'm sorry. Emotiones. No son buenas ni malas. Simplemente son energía. Son simplemente energía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cuando estoy en un crucero. Y veo que el signo nomás dice que es para allá. Y veo el signo que dice que es un punto de vista ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Es un solo qué? ¿Es un solo qué? Un solo sentido. Un camino. Y el sentido. Y el camino. Viene de sentir. Y trae dirección. Y es cierto, dice un camino. Y dice, sí, es un camino. ¿Qué camino? ¿Qué sentido le queremos dar a la tristeza? ¿Qué sentido le queremos dar a la tristeza? ¿El que acepta el diseño de Dios? ¿O el que el diablo quiere? ¿El que reniegue de él? ¿Cuántos han renegado de Dios en algún momento? Sí. Está bien. Dios no está peleando que reneguemos por ello. Porque no teníamos el conocimiento. Pero después de esta exposición. Pero después de esta exposición. Ya no vamos a tener para dónde hacernos. Ya no vamos a... No, es que no sabía. No, we can't say to him we didn't know. Y es para todo tipo de personas. And this is for every type of person. Para todos. For everyone. No solamente espirituales o no espirituales. Not just for the spiritual or the non-spiritual. Porque no hay una forma de medir la espiritualidad. Because there is no way to measure spirituality. Solo los que estamos más gorditos. Only the ones who are... A bit fat. Entonces no podemos decir es espiritual o no. We cannot say this person is spiritual or not. Muchos dicen es que él es muy carnal. Because many people say this is a fleshly person. Pues sí, ah, porque mostran mucho los tacos. Because we see them like that, right? Because of the tacos. Pero se refieren a las actitudes. A las cosas que hace el mundo. Y entonces por el lado espiritual. Donde podemos medirlo. Donde se puede escanear nuestra espiritualidad. Es en medio de ese punto. Cuando tenemos el conflicto enfrente de nosotros. Cuando estamos delante del mar. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Éxodo? ¿Qué pasó en el libro de Éxodo? Moisés. Moisés. Aquí está el ejército egipto. La ejército egipto está en nosotros. Y aquí está el mar. Y aquí está el mar. Nos trajiste a morir aquí. Mejor hubiéramos muerto allá. Muchos no estaban aceptando el diseño. Muchos no estaban aceptando este diseño. Ellos pedían libertad. Pero con sus condiciones. Pero bajo sus condiciones. Y el Señor dijo. No, estas son mis condiciones. Este es mi diseño. Este es mi diseño. Y a veces estamos así. Vemos la aflicción allá. Enfrente de nosotros. Y aquí atrás vemos otros afligidos. Y decimos, oye, pues, ¿qué onda? Afligidos aquí, aflicción allá. Adelante. Seguir adelante. Así como Moisés. Lo que leímos de él. El Creador le dijo, usa lo que tienes en tu mano. No solamente lo puso en el mar y se abrió. Sino que el misterio fue cuando él fue caminando. Así nosotros, ponte de pie. Ponte de pie.